¿Alguna vez has soñado con vivir en un lugar donde cada detalle está pensado para tu comodidad y donde la naturaleza te rodea a cada paso? Salama es ese lugar y está esperando por ti. No dejes pasar esta oportunidad única, Privada Premium desarrollada por Grupo Cabo Norte. Encontrarás 162 lotes unifamiliares desde 300 metros cuadrados, perfectos para construir el hogar de tus sueños. Cada rincón de este desarrollo es un testimonio de paz, seguridad y tranquilidad. Ubicado estratégicamente sobre la carretera Mérida-Progreso, a sólo 8.5 minutos del periférico de Mérida y menos de 12 minutos del puerto principal de Progreso. Características de entrega que garantizan tu comodidad y seguridad. Barda perimetral, seguridad garantizada. Caseta de vigilancia, accesos controlados 24-7. Servicios subterráneos, agua potable, luz, voz y datos. Vialidades de concreto hidráulico, calles amplias y duraderas. Banquetas, amplias y seguras en toda la privada. Iluminación y señalización interna, para tu comodidad. Áreas verdes y senderos naturales, conecta con la naturaleza. Mojoneras, delimitación clara de los lotes. Glorieta principal, monumento sobre espejo de agua. Plaza comercial, entrega programada para diciembre de 2026. Amenidades de primera clase que elevan tu estilo de vida. Casa Club Recepción Gimnasio Alberca con canal de nado y área baja para niños. Cancha estadio de pádel con gradas. Estacionamiento Cancha de usos múltiples, para basquetbol y fútbol. Cancha de fútbol, con pasto natural y mucho más. No esperes más. La entrega del proyecto está programada para diciembre de 2024, con un periodo de gracia de 6 meses. Con un precio de $4,000 pesos por metros cuadrados en pago de contado, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Contacta a tu asesor para más información sobre disponibilidad y precios. Salamá, un desarrollo de Grupo Cabo Norte, te espera. En Ruisto Inmobiliaria, te ofrecemos los mejores proyectos en Yucatán. Ven y descubre por qué Salamá es el lugar donde la tranquilidad y el lujo se encuentran. Vive, vive en Mérida, Yucatán. Hermosas casas y los mejores departamentos. Oye, encantadores terrenos para disfrutar. Vive Yucatán, vive con tu familia. Vive en Mérida, vive, vive en Yucatán. Fruta de hermosas tiernas, en Ruisto Inmobiliaria. Vive en Mérida, vive, vive en Yucatán. Vive, vive en Yucatán. Vive en Mérida, Yucatán.